bien llegó el momento de abrir voicemeter este es el famoso voicemeter vamos a utilizar esta versión para los propósitos de este vídeo ok en esta parte voy a hacer un breve resumen de cómo de qué significa cada una de estas cosas así a nivel general puesto que como les mencioné hace un momento pueden buscar los vídeos en este canal referentes a voicemeter desde su instalación hasta su configuración donde hay desarrollo de manera más amplia todo esto sí para que puedan entender mucho mejor ok debemos de tener en cuenta que voicemeter usa dos tipos de entradas y dos tipos de salidas como es esto es decir voicemeter utiliza entradas y salidas tanto físicas como virtuales en primer lugar lo que ustedes tienen que entender es de que en esta parte de aquí donde dice a 1 a 2 a 3 esto vendría a ser las salidas físicas los que están aquí como pueden ver ahí en el puntero vendrían a ser las entradas físicas salidas físicas entradas físicas ok como pueden ver aquí dice virtual inputs voicemeter bio y voicemeter aux esto vendrían a ser las entradas virtuales ok es muy importante tener en cuenta eso ahora como ustedes pueden ver en cada entrada tanto física como virtual pueden observar que hay una columna que se repite a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 igual para todos hasta aquí hasta la última entrada virtual bien les explico lo que está dando a entender esto es que justamente nosotros el audio de esta entrada física podemos dirigirlo hacia la salida a 1 hacia la salida a 2 o hacia la salida a 3 igual para cualquiera de las entradas tanto físicas como virtuales ahora estas salidas se supone que ya deben estar definidas en el momento que nosotros realizamos la configuración de voicemeter por primera vez en este caso como ustedes pueden ver mi salida física 1 es justamente mi interfaz focusrite scarlett solo por lo tanto yo puedo enviar el audio de este micrófono hacia 1 que sería hacia la salida de mi interfaz de audio focusrite igual con la entrada número 2 puedo enviarlo también hacia 1 igual con esta entrada que dice mixer también puedo enviarlo así de la misma forma como acabamos de hacer para las salidas físicas podemos hacer también para los buses es decir v1 y v2 v1 y v2 vienen a ser buses que es eso bueno rápidamente un bus viene a ser prácticamente un medio de conexión o un medio de transporte de audio ok ya cuando empecemos a configurar voicemeter junto con rocksmith van a entender un poco mejor a qué se refiere esto de bus ok perfecto entonces es muy importante señalar de que nosotros habíamos configurado en rocksmith habíamos configurado justamente voicemeter aux virtual y justamente es este que está aquí como ustedes pueden ver aquí voicemeter aux virtual es decir esta entrada virtual ok a su lado está voicemeter bay o ok a su lado está voicemeter bay o voicemeter bay o viene a ser voicemeter virtual y esa yo que es justamente lo que nosotros elegimos cuando configuramos la salida de audio de rocksmith ok si nosotros nos fijamos en esta parte donde dice master section vamos a encontrar de que justamente tenemos a 1 a 2 a 3 b 1 y b 2 estos buses en realidad vendrían a ser como una especie de salidas pero en realidad son buses porque nosotros podemos dirigir el audio mediante b 1 y b 2 podemos dirigir el audio hacia donde querramos es decir es como si internamente dentro de la computadora tendríamos dos salidas de audio que podemos llevarlas o podemos configurar en el programa que nosotros querramos ya sea o bs ya sea algún dao etcétera 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 siempre van a figurar ok por ejemplo si yo quito el mío de aquí como ustedes pueden ver ya hay entrada de sonido puesto que es justamente el micrófono donde yo estoy grabando mi voz ahora si por ejemplo yo colocaría aquí a 1 mi voz la escucharía a través de mis monitores de audio porque justamente los monitores están conectados hacia la salida de la interfaz focus right scarlet solo supongamos si yo hago esto si activo el bus 1 que vendría a ser como una salida virtual 1 automáticamente ustedes pueden ver aquí en master section de que ya hay movimiento en esta barra de aquí puesto que ya hay entrada de sonido por lo tanto esto que quiere decir quiere decir que el sonido o mejor dicho el puerto o mejor dicho la salida virtual o sea dentro de la computadora b 1 está disponible para cualquier programa que nosotros querramos usar ahora si yo activaría b 2 lo mismo automáticamente veo en b 2 que ya hay entrada de audio ok ahora es muy importante tener en cuenta esto puesto que si bien es cierto nosotros habíamos considerado justamente estas dos entradas virtuales como mencioné hace un momento lo que estoy tratando de decirles es que si bien es cierto b 1 y b 2 que son los buses se pueden considerar como salidas de audio virtuales como están viendo en este momento podemos considerarlos también como entrada de audio es decir es por eso que les mencioné hace un momento de que en realidad son buses no podemos decir en un 100% que son entradas o salidas de audio así propiamente dichos sino que son buses es decir se encargan de transportar el audio y dado determinado programa que estemos usando lo podemos considerar como una entrada o una salida y esto lo van a ver en un momento vamos a hacer un experimento voy a desactivar b 2 voy a dejar solamente activo b 1 como pueden ver aquí en las entradas virtuales no hay ningún registro de sonido puesto que no lo estamos usando aquí a un costado tengo obs ok es importante que ustedes tengan instalado veces y es que quieren transmitir algo eso no lo estoy tomando en cuenta en el vídeo puesto que lo estoy dejando aquí queda por entendido que es necesario veces si yo voy a ajustes como ustedes pueden ver aquí y voy a la parte de audio miren lo que voy a encontrar aquí si yo voy donde dice dispositivo de audio mic auxiliar y yo desplego justamente el menú voy a encontrar de que si bien es cierto tengo línea soundcraft notepad 8 fx que justamente mezcladora de audio voy a encontrar también la focus right scarlet solo pero también voy a encontrar voice meter output voice meter bio 3 y voice meter aus output ahora esta es la forma en la cual vamos a identificar justamente a b 1 y b 2 quien es b 1 y quien es b 2 bueno b 1 vendría a ser voice meter output como pueden ver aquí voice meter aus output vendría a ser b 2 de esa forma es que lo vamos a identificar miren si yo selecciono acá voice meter output al primero y al auxiliar 2 como aux output lo voy a aplicar entonces ustedes van a entender un poco mejor ok ahora porque me aparecen más aquí bueno es justamente porque yo tengo instalado las dos versiones de voice meter tanto la banana como la potato ok damos aceptar y como ustedes pueden ver aquí como ustedes pueden ver aquí hay registro de sonido de mi voz se observa hay registro de sonido de mi voz es como si estuviera entrando quien era mic aus es justamente b 1 y si nosotros vamos a voice meter a quien habíamos elegido al bus 1 justamente se entiende ahora algunos de ustedes dirá oye pero eso me parece que es como si fuera una salida virtual si pareciera que es una salida virtual pero en realidad transporte el audio si y eso lo hago para evitar confusiones puesto que recuerden que lo que nosotros hemos elegido en rocksmith para la entrada de audio es justamente voice meter aux virtual ok suele ser un poco confuso por los nombres hay presencia de audio en obs por lo tanto cuando nosotros atrapemos el audio de rocksmith aquí a través de voice meter bio lo que vamos a hacer es enviarlo a través de b1 a través del bus 2 porque no porque justamente este bus 2 ya está siendo ocupado por instrumento que es justamente el sonido de la guitarra que vamos a dirigirlo a rocksmith es decir la cadena sería la guitarra entra a través de la interfaz de audio por esta entrada física 2 es ruteada mediante el bus 2 hacia justamente voice meter aux virtual que entra rocksmith el sonido de rocksmith es capturado por esta entrada voice meter bio y es ruteada a través de b1 este b1 tiene que estar configurado en obs para capturar todo el sonido de rocksmith ok perfecto esto sería la parte de configuración de voice meter no sé si pueden escuchar pero ya hay sonido y ustedes estarán preguntando y por qué no lo capturas por obs eso es lo que vamos a hacer ahorita pero nosotros queremos ahora de que esto se capture para nosotros poder capturarlo tenemos que activar justamente donde dice b1 perfecto por lo tanto si nosotros activamos allí justamente donde llega el sonido de rocksmith el sonido que estamos capturando el sonido que estamos capturando porque llegamos a activar aquí output voice meter virtual asio y como entrada como input voice meter aux virtual asio perfecto entonces hasta ahí todo está bien todo esto que ya el sonido prácticamente lo tenemos capturado y les voy a hacer escuchar en un momento como está entrando por allí nosotros vamos a capturarlo justamente a través de b1 como pueden ver aquí que está activo y vamos a escuchar como ustedes pueden escuchar el sonido ha cambiado ha cambiado en gran manera porque ya no lo estoy capturando con este micrófono sino lo estoy capturando directamente en la computadora a través de voice meter ok voy a bajar un poco el boomer porque creo que ustedes ya están escuchando ok ustedes ahí escuchan a la perfección todo estoy seguro que sí voy a retroceder justamente retrocedido para poder verificar si es que hay entrada de sonido de la guitarra como ustedes pueden escuchar el sonido está siendo capturado de manera perfecta vamos a ir a a ver recuerden que la ganancia si en la interfaz de audio debe ser una ganancia apropiada para que rock smith lo pueda detectar si es una ganancia muy baja no se va a escuchar y van a tener problemas en el sonido ok perfecto funciona correctamente ahora es importante mencionar yo sé que va a haber muchos que van a decir hoy la latencia la guitarra no se va a escuchar desfasado con el audio con la música de rock smith de repente se escucha mal no no se va a escuchar desfasado la canción con el sonido de la guitarra puesto que voice meter está capturando todo el sonido del programa no está capturando voy a bajar el volumen esto no está capturando primero la canción y luego la guitarra o primero la guitarra y luego la canción no está capturando todo el sonido del programa Y ese sonido del programa lo está llevando justamente a OBS Y nosotros en OBS vamos a llevarlo a determinada plataforma Donde vamos a transmitir en vivo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer Perfecto, y les voy a mostrar hasta lo final Para que vean de que esto funciona correctamente, ¿ok? Tengan cuidado con el copyright Ok, perfecto, entonces como ustedes pueden ver aquí Vamos a hacer uso de Facebook, ¿sí? Facebook Live Ok, para esto ya tengo la clave de retransmisión Aceptar Ok, voy a colocar aquí el Facebook Estoy colocando aquí a un lado el Facebook de justamente de Guitar Notebook ¿Sí? Obviamente esta es una transmisión de prueba Así que vamos a colocarle prueba Ok Listo Como ustedes pueden ver aquí Todo esto ok Y nosotros lo que vamos a hacer es Vamos a empezar a transmitir Obviamente Obviamente Si de repente ustedes ven de que no se escucha nada el sonido Rocksmith ¿Sí? Es porque Rocksmith tiene que estar en primer plano Es decir, tiene que estar usando O mejor dicho, tiene que estar primero El programa o el juego, mejor dicho Rocksmith ¿Sí? No puede estar minimizado No puede estar en segundo plano Tiene que estar en primer plano ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí Es darle iniciar transmisión Ok Iniciar transmisión Como ustedes pueden ver allí Está conectando en vivo Bueno, decía conectando video en vivo Y Vamos a darle aquí A ver, no sé si ustedes ven aquí Iniciar prueba Sí Efectivamente Ya estamos en vivo Es una Ahorita vamos a entrar desde mi celular Para que vean de que esto es completamente real ¿Sí? Voy a Voy a minimizar esto Y efectivamente Vamos a Voy a colocar la guitarra a un costado ¿Sí? Para poder estar más cómodo La idea de este video no es que me vean tocando Sino de que aprendan A transmitir en vivo usando Voicemeeter ¿Sí? Ok Entonces Vamos a ver Ok Ok Entonces como les estaba diciendo Yo voy a entrar desde mi celular Para mostrarles de que esto es completamente real Y que se puede hacer ¿Ok? Ustedes están escuchando ahí el audio que está capturando Justamente Ok Fue suficiente Vamos a colocar finalizar Aquí La transmisión de prueba Eliminar video ¿Sí? Y listo Y ya cumplimos con el objetivo Vamos a cerrar Rocksmith Y ya está Bien gente Lo logramos Acabamos de transmitir en vivo Una partida Por así decirlo Una canción De Rocksmith 2014 Usando Voicemeeter ¿Sí? Y lo hemos hecho así Tal y como les he explicado Entonces Bueno También escucharon el sonido de la guitarra Que se escucha correctamente Incluso me vieron afinando un poco ¿Sí? La guitarra Ese sonido fue capturado totalmente Por el programa Voicemeeter Ok Entonces Antes de finalizar este video ¿Cuáles son los posibles problemas Que podamos encontrar? Quizás Uno de los problemas Más grandes Que podamos afrontar O mejor dicho Que pueden aparecer Es el momento de configurar Voicemeeter Puesto que a veces Se pone un poco tedioso En el sentido de que Hay que configurar bien Correctamente La interfaz que vamos a usar Y a veces Eso genera un poco de confusión Sobre todo Cuando no dominamos mucho Pero bueno Exploren un poco Lean un poco más Los manuales De Voicemeeter Vean los videos Que les comenté De aquí del canal Que los voy a dejar En la descripción Justamente de este Mismo video Valga la redundancia Para que estén más familiarizados Con Voicemeeter Y de esa forma Lo puedan manejar A la perfección Ok Un segundo problema Que puede aparecer Es quizás La situación Con el buffer size Tiene que ser Un buffer size Adecuado En mi caso Yo he configurado Un tamaño de buffer De 192 Pero no necesariamente En el caso de ustedes Tiene que ser 192 Puede ser quizás 256 512 O quizás 128 No lo sé Eso lo tienen que averiguar Ustedes Porque eso va a variar De acuerdo al sistema De acuerdo a todo Su sistema Que ustedes tengan Una tercera situación Que se puede afrontar Es el hecho De que no escuchen Nada de sonido Si ustedes no escuchan Nada de sonido Por favor Revisen la configuración Desde cero Nuevamente Puesto que es muy probable Que en alguno De los pasos Algo estén haciendo mal Y es por eso Que el sonido No se escucha Ok Igual Si tienen alguna duda O alguna pregunta O de repente Algo no ha quedado claro Lo dejan en la parte De los comentarios Y en el momento Que yo pueda Lo más rápido posible Les respondo O también pueden contactarme A través de mis redes sociales Instagram Facebook Y TikTok Los enlaces Están también En la descripción De este video Ok gente Espero que este tutorial Les sirva Si les ha gustado Y les es de mucha ayuda Si quieren Pueden compartir Este contenido Dejar un me gusta Y bueno Recomendarlo A sus conocidos Sus amigos Etcétera Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por ser parte De esta comunidad Y nos vemos En un próximo video Nos vemos Cuídense mucho Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.